Amores Ignoren ese swatch Acaba de llegar este paquetín Lo abrimos por aquí ¿O por dónde? ¿Qué será? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? A mí, ¿qué me importa? ¡Abre el paquete! Están basados en todos estos productos ¡Abre la caja! ¡Vayan a... no me guste! Ignoren mi swatch La verdad es Jessica Flow Beauty, bebé ¿Será que les muestro un sneak peek? Miren esto, les quería mostrar lo que es Este es otro día Lo que ustedes vieron Lo que ustedes vieron Ahorita Es como hace una semana y más O más Entonces esto Solo les quería mostrar Yo no me lo voy a dar porque Yo tengo pan en casa Pero miren qué rico Es pan al té sano Pero Estamos en el cajón que no sé Y solo tiene 100 calorías Y de sodio tiene 8 Sodio para las que no sepan es La sal Lo normal creo que es 6% No me lo voy a llevar Por si acaso Pero les voy a mostrar Lo que llevo en mi carrito Como les digo siempre Son cosas diferentes Los huevos orgánicos No sé si me escuchen Hay gente aquí Vierando me ensalaba Estos que les decía Que no son Parece Oh my god Yo soy loca con las telitas de pollo Me encantan No son Carne ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate Ah Es que Ok Delicious meat free Meat free significa que Saben No son de carne Ganaron un premio Obviamente Como todos Siempre vegano No tiene GMOs Dairy free No me acuerdo Como se dice en español Dairy free Que no tiene como ningún tipo de lácteos Ok Y es hecho de plantas y proteínas Por si acaso Estos que me gusta La primera vez que compro esta Siempre compro la más chibi Pero esta es hecho con sal de mar Y es gluten free Sin gluten Todo consagrado con Sin gluten Estos pollitos que me encantan Oh my god Estoy andando en dolor Rando en esos días de sufrimiento Me encantan Pero este si es white chicken Pero es todo natural Sin hormonas El pollito Coste como 6 Como 7 dólares Ya lo es bien caro Una ensalada Y una ensalada Y una ensalada Me faltan un par de cositas Todas las semanas cambio Cambio Me falta ir como que A la tienda Toda vegana Y naturista Compro más cosas O sea Ahora es tarde Eso no lo haré hoy Dios mío chicas Estoy en dolor Ando con unos cólicos Horribles Miren a este Así quisiera andar yo Así quisiera andar yo En pañales Que de hecho También necesito Toallitas Sanitarias Todas somos mujeres Aquí, ¿cierto? No, no todas Saludos a los nenes Que ven mis vlogs Uy Desapareció el pan ¿Qué se hizo? Están trayendo Agave orgánico Me gusta Me gusta que vamos Tiene opciones De verdad Chévere La marca es muy buena No sé cuál es esa Vamos Así que Disculpen mi cabello Todo messy Messy, jessy Ah Fui a Dollar Tree Fui a Dollar Tree Encontré cosas súper cool Ya les muestro Ok Yo no sé qué hago ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay ahí? ¿Será que hay sandías? De pronto De pronto Sí Ah, sí Sí hay sandía Limones Y esto Muero de dolor Les quiero mostrar Les quiero mostrar Que esto sí funciona Pero ¿Cómo lo voy a hacer? Ok Es como que lo quitas Alúmbrame Espero que lo logren ver Porquito Es lo que compré En Dollar Tree El que yo les recomendé En mi canal de belleza Que es este Que es este de aquí O sea que no es este de aquí Pero es un más para el carro También este Lo compré Hace mucho pero El gel esto O sea ya no sirve mucho El otro negro está en casa Ven que no pega No pega bien Entonces El que tengo en casa Es mucho mejor Cuando vas blogueando O tienes el celu Me están tocando Bocina los de atrás Que me importa a mí Mucho mejor Estar ahora en casa Porque ayer Lo necesité Para hacer acercamientos Y eso Y darle el mini demo Pero es algo así Y es como un imán Igual y la reseña Está en mi otro canal Con mis favoritos Y la cuestión Vayan a verlo No sean vaguitas Chequen el otro canal Ah Mi nena nunca son vaguitas Son las primeras Que están viendo los videos Es muy bueno No estoy recibiendo comisión Ok Simplemente me gustó Y les hablé de esto Les estoy poniendo los links De todos los productos Que he conseguido en línea O que se pueden comprar en línea Este Ok Me siento Con cramps Con cóligos Como tienen idea Vámonos para casa ya Me invitaron a salir Y siempre digo que no Si están viendo esto De verdad Me siento mal De verdad O sea Yo quería ir a ver No manches Frida ¿Por qué no me ¿Por qué? De hecho se estrena hoy Quiero verlo Hay que apoyar A nuestros gestos latinos Me voy a ir Porque el de atrás Me va a tocar Bocina aquí Corea señor Adónde se nos vamos Que esto es vlogger En la oscuridad No es nada bonito Pero este El que he conseguido A Archie De verdad No está nada mal No está nada mal Vámonos De seguro La más dura De todo el mundo Ay Escucharon La narración de Jay Y oh Es una semana Les voy a dejar el link Abajo Si consigo el link Escúchenlo por SoundCloud Yo no lo puedo tocar aquí Yo le decía a Jaycee O a Jayma Nene ¿Sabes por qué he tocado música De ellos y la cuestión? Tuve que borrar Un par de videos de ellos Porque YouTube me marca copyright Y yo le decía a Jayma Hey Jayma Que YouTube ni por qué Somos amigos Respeta eso Yo estoy hecho a reír demasiado ¿Eso qué? Una GoPro